No me toques, ¿acaso no tuviste suficiente con lo que pasó? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada conmigo? Ahora me vas a decir que no te gustó, Rosy. No me gustó, yo lo quería y tú me obligaste. Pues si no hubieras hecho tanto berrinche de niña presa, lo hubieras disfrutado. Ya verás que la próxima vez me vas a pedir... ¡Es que no entiendo! ¡Usted dice que no! ¡Ya párale! ¿Qué te pasa? ¿Es que acaso eres de otro planeta? ¿No te das cuenta que esto tiene que pasar entre un hombre y una mujer que se aman? Eso que hiciste no fue amor. ¿Y entonces qué es, eh? ¡Si tú eres mi novia, Rosy! ¡Pues ya no! Ahora podemos comenzar el proceso para que tengas a tus hijos. Y, pues, ¿cómo de cuánto tiempo estamos hablando o qué? Bueno, eso puede ser algunos meses. ¿Cómo que meses, licenciado? Pues si yo quiero a mis hijos ya... Sí, pero eso depende también de la pelea que nos dé tu mujer, porque me imagino que ella va a pelear también, ¿no? No, no se lo imagine. Eso lo va a hacer. Va a sacar las garras, la méndiga. Pues dígame entonces ya al chile. ¿Cuántas posibilidades tengo de ganar? Más de lo que esperaba. Me acabo de enterar que al marido de tu ex lo van a deportar por un delito grave que cometió. No, no, no lo puedo creer. Me van a sacar del país así. ¿Ya? ¿Me vas a sacar sola? No sé cuánto tiempo me queda. Lo que sí sé es que pronto van a entrar por esa puerta y me van a sacar del país. El tráfico de inmigrantes está tipificado como un delito grave. Pero si hay algo que se puede hacer... Lo que sea, licenciado. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero yo no me separo del lado de mi mujer. Que todo está en manos de ella. Lo único que puede tener una deportación es el matrimonio con una ciudadana estadounidense. Mira. Pues me caso con Juan. ¿No? ¿Rosy? ¿Hola? ¿Estás aquí? ¿Rosy? Te voy a entrar después de hablar con Beto. ¿Rosy? ¿Te sientes mal? ¿No? Me siento súper bien. Mejor que nunca. Ya ni siquiera te pones pijama. ¿Para qué? ¿Para qué? Si prácticamente acabas de llegar. ¿O sí? Me dijo a la vecina que te vio llegar de madrugada y borraca. ¿Qué le pasa a su vecina que a su propia hija? ¿Dónde hablas así, Rosamelia? ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo le hablas así a tu madre, eh? Desde que me pega. Y ya estoy harta de que se meta en mi vida. Ey, 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 ey. ¿A dónde vas? ¿Qué demonios te pasa a ti, eh? Yo no voy a permitir que mi hija esté en boca a todo el mundo, eh. Los Rivera somos una familia decente. ¿Qué no te hemos dado? ¿Qué te falta, niña? Que me entiendan. Que no me presionen tanto. Ah, mira nada más. Ahora resulta que te sientes muy presionada. Discúlpeme, señorita, pero aquí los únicos que se han presionado toda la vida para darles una mejor condición a ustedes somos nosotros, tu madre y yo. ¡Nadie más! Eso lo entiendo, papá. Pero no es mi culpa. Y yo no le hago daño a nadie. Lo único que quiero es divertirme con mis amigos. Pues no puede ser nada bueno si te vistes así. Llegas borracha, ¿no? ¿Qué? Dime la verdad, mija. ¿Te estás drogando? ¿Se da cuenta, papá? Siempre tienen que pensar lo peor de mí. ¿Y saben por qué? Porque no soy una copia de ustedes. ¡Rosy! Ya, ya, déjala, déjala. Ya, ya, déjala, hombre. El Señor quiere que le diga que usted es especial para Él. Dios la ama. Ya nunca más. Nunca más. Esto se termina hoy mismo aquí. En este momento, todas las cadenas de la tristeza y de la depresión se romperán. Usted ya no estará atada por los espíritus malos. Espíritu del abuso sexual. Sal de su vida. El espíritu de los abusos sexuales ha rodeado su vida desde que era una niña. La ha mantenido triste, atormentada. No ha podido ser una niña normal a causa de eso. Pero... Pero Dios me dice... Que le diga a usted, señorita, que aquí se termina. Familia, familia, familia. Esta niña necesita amor. Abrácenla. Abrácenla. Quiero... Que pisa... Nadie de la familia le preguntó nada a mi hermana. No queríamos que se sintiera mal. Yo sabía que tarde o temprano lo que ella estaba viviendo saldría a la luz. Lloré por su alma esa noche. ¿Y te nubaste con Trino? Ay, mamá, no seas hijo latiznado. No me amenazó con quitarme a los niños otra vez. Pero él no puede hacer eso. ¿Usted cree que no? Pero yo voy a evitar que lo haga. Porque seguro me va a coser de que yo abandoné a mis hijos por dedicarme a la música. O si no, me empiezo a lagar de que Juárez va a la influencia porque estuvo en la cárcel. Hija, pero si tú has estado al cargo de esos niños desde toda la vida. Ay, usted me entiende eso porque usted sabe lo que es el dolor de los hijos, mamá. Oye, Rosy no le ha dicho qué es lo que le pasa. ¿Qué pasa, baby? ¿Qué pasó? ¿Quién te asustó? ¿Quién te asustó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién fue? ¿O ese John o Erick o los que estaban contigo en el suami? ¿Por eso no te gustaba ir para allá? No. ¿No fue allá? ¿Fue alguien muy cercano de ti? Déno. ¿Está Trino? ¿Te amo? ¿Está Trino? ¿Está Trino? ¿Está Trino? ¿Está Trino? ¿Está? ¿Está Trino? Ah, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! Ma'am! Pero Ayman... ¿Qué pasó? Están chiquis. No... Ma'am! 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 No me las va a pagar por haber tocado a mis hijas! Ya madre m***a! Ya me voy a matar! Espérate! ¡Mamán! ¡Suéltame a la policía! ¡Vámonos, Jenny! ¡Cálmate! ¡No puedes hacerles, hija! ¡Bájense de ese carro! ¡Bájate ya! Tranquilízate, no queremos hacer que viví en tu vida! Hija, escúchame. Yo no quiero que nadie de mi familia termine en la cárcel por ser un asesino. Por favor, deja que la justicia se aclargue de esto, no tú. Hija, escúchate, hermano, Dios mío, por Dios, escúchalo, esta familia no puede soportar otra tragedia más, piensa en tu bebé, mi hijita, piensa en tus hijos. I played to the show that you know, he's going to try and run away. Do you have any clue how I'm feeling right now? He molested his own children, he molested my baby sister, and how am I supposed to act like nothing's ever happened? You need to go and arrest him right now! I'm sorry but we can't do that just yet. I suggest you make an appointment with a psychologist that's assigned to your case. No is this way they are going to take this pain. And the rage I feel right now, you know that I'm going to make him away? Si vas a arrestarlo, eso va a arreglarlo. Entonces, ¿cuándo puedes hacer tu trabajo? Lo siento, pero no por al menos dos o tres semanas. ¿Qué haces tú? ¡No! Officer, this is Jenny Rivera. I'm sorry I could not contain myself, but that mother came over trying to see my little girl. You need to arrest him right now. I understand. Tomorrow we'll give him a visit. Tomorrow? What do you mean tomorrow? He's a pedophile! A child rapist is out there, and you're waiting till tomorrow? Sorry, man, but that's as fast as we can go. We need a search warrant to get him. And it won't be ready until tomorrow. Yo, yo, yo. Juan? ¿Por qué me ves así? ¿Así como? ¿Así como... como que te gusto? ¿Sabes qué, Marta? Yo creo que mejor voy a regresar a trabajar. Discúlpame. Ay, perdón. Perdón, perdón. Sí. Perdón, perdón. Sobre aviso, no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está tu papá? ¿Con sus amigotes? Ahora sí me va a ver la caiga. Tengo miedo. ¿Y si se enoja cuando nos vea? No. ¿Qué te enseñé? Nunca hay que tener miedo. You did nothing, mamá. Tú siempre con la frente en alto, hija, ¿eh? Siempre. ¿Cómo te gusta andar tocando a los niños, verdad, hijo de tu madre? Espérate, güey, espérate, tú, güey, espérate, Manuel. Esta mugrosa me voy a oír. ¿Qué te crees? ¿A qué te gusta andar tocando a sus propias hijas? ¿Cómo pudiste? ¿A tus hijas? Por favor. Soy tu papá. ¿Cómo pudiste, cabrón? Don't touch her. He's a rapist. He's a rapist. He likes kids. Tú estúpida. He likes kids. Lárgate de aquí. ¡Ay, le corta tu madre! ¡Rino, llega! ¡Mugrosa de mi... Espérate, cariño, espérate, güey! ¡Me vas a pagar, infeliz! ¡Vete ya, hija mugrosa! A ver, escúchame, Jenny. Yo no quiero broncas, mi amor. Solo ponte por un segundo en mi lugar. Estoy hasta la madre de trabajo, con presiones hasta aquí. Llego a la casa y es un desmadre. Todos tapatas para arriba, mi amor. ¿Te digo algo? ¿Ya no te importo como antes? ¿Cómo estás a... Vas a grabar un disco, Jenny? Ni siquiera me has dicho... ¿Y cuándo quieres que te lo diga si nunca estás en casa? Tú estás pensando en ti, en lo que a ti te importa. ¿Has pensado cómo yo me siento? ¿Cómo me estoy desmoronando por ti? ¿Cómo me la paso desviviendo? ¿Te daño de amor? Ve cómo te pones, ve cómo te pones. Cállate, no grites. Te pones mal, si no se puede hablar. ¿Qué quieres que haga? Que aguante tus fregaderas. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Además, luego no digas que yo no intentaré relar las cosas, Jenny. ¡Con ustedes, la gran señora Jenny!